La pista de hielo de la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2023 ya está lista para recibir a las y los visitantes que deseen pasar momentos inolvidables y divertidos. Esta se encuentra en la nave B del pabellón comercial y abre sus puertas todos los días desde las 14 horas hasta las 0 horas. Esta atracción está incluida en el boleto de entrada y pueden disfrutarla personas de todas las edades y niveles de experiencia, pues la pista cuenta con instructores profesionales para guiar a los patinadores novatos y enseñarles los trucos básicos para deslizarse con estilo y sobre todo seguridad. También se protege la integridad de quienes desean perfeccionar su técnica y aprender nuevas habilidades, pues a todos los asistentes se les brinda una serie de sugerencias y medidas. Las personas que desean hacer uso de la pista de hielo deben llevar ropa adecuada para la ocasión y evitar traer consigo objetos que puedan representar un riesgo. No obstante, que se proporcione equipo de protección. Para obtener más información sobre las actividades de la edición 2023 de la Feria de San Francisco, Pachuca y Hidalgo, los interesados pueden ingresar a las redes sociales oficiales del evento. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día